Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me tengo que ir de aquí Y al final a nadie te he hecho Pues algo me está pasando hoy Quisiera abrazarte y no puedo Quisiera abrazarte y no puedo Y al final a nadie te he hecho feliz Y al final a nadie te he hecho feliz Y al final a nadie te he hecho feliz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No me voy a ir de ti mientras siga mi vida ese día Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepió alegría Bonita, chiquita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque tu alegría ¡Gracias por ver! Que he podido pensar Que la vida tiene más sentido Que el ambiente de un bar Más de treinta cumplí Y agradezco a Dios que en esos años ¡Gracias por ver! Casi nunca caí Casi nunca caí Tan bello Tan bello No podría suceder Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré De tanto, todo atrás Adiós, amigos de aventura Hoy terminan mis locuras Ni una cuelga más Voy bajo el sol Pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré dejando todo atrás Adiós, salidos de aventura Hoy terminan mis locuras y una cuelga más Hoy bajo el sol pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír Que al estrechar me abrazó la vida Que al estrechar me abrazó la vida Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fin Llegó una melancolía Y no me envíes tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento Hasta el domingo Música Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Música No me esperes ya, te agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti, pero lo pensé, me arrepentí, igual ya te comprendí. Música Por favor, nunca sientas culpa unida, es la vida sino una verdad, que nos lleva a perder o a ganar. Música No me esperes ya, es por demás. Música Sabes, yo ya entendí, lo que quizás tú nunca comprenderás. Música 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 Yo robé, de tus ojos mil estrellas, de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Música Siempre fui, el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta que encontré. Música 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 Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte, alguien vino a reclamar lo que tenía. Música 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 Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera, no fuera cierto. Música Pues mi cuerpo está cubierto, de un dolor, que aún no acaba. Música Música Ya no puedo regresar atrás, me olvidaré esto que siento, solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los días. Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Hoy la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Quiereme, pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiereme, quiereme Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme 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 No sé por qué no diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Viní por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Lo que necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Mis almas que tú me tenías No me diste el daño que decidas Míralos que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez habrá encontrado De ese amor por mí tan esperado Pero también fui por tu lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor Después de tanto amor Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Pero también fui por mi burlado Y ahora, quien completa mi vida Te has ido No podré concluirla Te fuiste Y no pude mirarte Llevaba La razón de tu parte No me puedo rendir A la idea de perder Lo que has hecho en mí Porque sé que jamás Volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor No puedo estar sufriendo No quiero que te quieran por mí Y no puedo quedarme así En medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón De que hoy vive conmigo Pero si he equivocado de vivir Prefiero que sea contigo No puedo rendir No puedo rendir Porque sé que jamás Volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Pero no puedo estar sufriendo No quiero más amor No quiero que te quieran por mí No puedo quedarme así En medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón De que hoy vive conmigo Pero si he equivocado de vivir Prefiero que sea contigo No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Pero no puedo estar sufriendo No quiero que te quieran por mí No puedo quedarme así En medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón De que hoy vive conmigo Pero si he equivocado de vivir Prefiero que sea contigo Así están las cosas Así está este mundo Que cosas Se ven hoy día Ya no existe aquel control Que había El mundo Con sus locuras No se puede detener Y girar No entiendo Tanta violencia De aquellos pobres ¿Por qué tanta indiferencia? Que tristes Son las noticias Y que pocas en los niños Son las caricias Hay gente Que ya no escucha Pues su prisa por pensar Es mucha Es dura La vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos De Dios Y así Siempre caminar En muchas miradas Vive el alma de Dios Y así Me quiero mirar Que pasa con nuestro mundo Que pasa Dinero Poder y vicio Han hecho del hombre El paraíso Al ritmo De lo prohibido Va muriendo el que se dio Vencido Yo nado Contra corriente Y aunque no soy de todos El más decente Trabajo Con alma abierta Así tenga que tocar Todas las puertas Yo prefiero estar bajo Los ojos De Dios Y así Siempre caminar Siempre caminar En muchas miradas Vive el alma de Dios Y así Me quiero mirar Yo prefiero estar bajo Los ojos De Dios Y así Siempre caminar En muchas miradas En muchas miradas Vive el alma de Dios Y así Me quiero mirar Me quiero mirar ¡Ey! 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 No abandonas a mi persona De lo que huyes es algo que llevas muy dentro de ti Te han herido tantas veces Que ahora temes a que una vez más se vuelva a repetir Tienes miedo de saberte enamorada Porque siempre has terminado en decepción Más perdiendo vas el todo por la nada Al no abrir las puertas de tu corazón Nada podrás lograr si siempre estás Dando importancia a lo que ha quedado atrás Pues echas mis sentimientos casi al abismo Pensando que soy el mismo que te hizo mal Hoy lo mejor que puedo hacer por ti Es dejar que te vayas y pienses bien Y hay alguien que esperará solo estar contigo Más quiero que el llanto te hable y te diga quién Más que te vayas y pienses bien Tienes miedo de saberte enamorada Porque siempre has terminado en decepción Más perdiendo vas el todo por la nada Más perdiendo vas el todo por la nada Al no abrir las puertas de tu corazón Más perdiendo vas el todo por la nada Más perdiendo vas el todo por la nada Pues echas mis sentimientos casi al abismo Más perdiendo vas el todo por la nada Pensando que soy el mismo que te hizo mal Más perdiendo vas el todo por la nada Hoy lo mejor que puedo hacer por ti Es dejar que te vayas y pienses bien Y hay alguien que esperará solo estar contigo Más quiero que el llanto te hable y te diga quién Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de días No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor Si guardas como yo en el alma escondida Te volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de días Ya la vida les dio un hermoso par de días Pero si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor Felicito a aquel que ya encontró El camino que Dios le marcó El camino que Dios le marcó Al que ríe y sabe disfrutar la vida Al que brinda toda su alegría Felicito a aquel que nunca cae Felicito a aquel que nunca cae En el mundo de la pancera Al que lleva la vida Al que lleva la vida consigo Al que lleva la vida consigo Amar a aquel que nunca cae En la vida consigo En la busca de su libertad Al que brinda con total su mano Al que a todos los sacos de mano Al que ríe y sabe disfrutar la vida Siempre una sonrisa dice, más que mil palabras, mucho más Amar es la vida, no es una mentira, es la cosa más hermosa, sí Con las cosas buenas, se borran las penas, siempre ríe, siempre canta, siempre lucha y verás Felicito a quien que siempre va, en la busca de su libertad Felicito a quien que ya encontró El camino que Dios te mandó, sí Felicito a quien nunca hay En el mundo de la pantera Felicito a quien que siempre va, en la busca de su libertad Como se ve que no sabes, lo que es el amor A parecer que ignorabas, que tiene el dolor Que te hace perder la cabeza y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así, nada es mejor que amar Pero tú piensas distinto, tienes tu razón Aún de heridas es tan limpio, tu buen corazón No voy a hacer nada, ni tengo derecho a cruzar de tu equivocación Comprendo bien, no pidas más perdón Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Pa' no estarás aquel que sabrá hacerte bien Cuídate linda chiquita, por donde tú vas Piensa antes cuando te quita, si todo lo das El mundo está lleno de historias muy tristes por causa de la inmadurez No seas tú, no seas tú solo una más después Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Pa' no estarás aquel que sabrá hacerte bien Llénate de valor, si alguien te habla de amor La vida es tan limpio, si alguien te habla de amor La vida es tan limpio, si alguien te habla de amor Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no dejes así ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quieres saber más nada de mí Sé que no entendió, no me comprendió cuando la amo No le guardo rencor, al contrario Le deseo que le vaya mejor Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Tal vez fue mejor así, dejarlo todo Pensaré que fue lo más lindo que soñé Mas no renunciaré a quererla así, como la quiero Aunque nunca más se acuerde de mí Su recuerdo estará siempre aquí Música 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 ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quieres saber más nada de mí Sé que no entendió, no me comprendió, cuánto la amo Música No le guardo rencor, al contrario Le deseo que le vaya mejor Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Música Si tú lo quieres también, ve a su lado Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Música 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 Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Música 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 Que me haga toda la idea de que ya te perdí, que ya no soy Ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré, pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Es mi adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí Mejor me iré, pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Este adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Esa luz que me vuelva a encontrar No hay días más tristes que aquellos que el viento Arrastra hojas secas que no vuelven más Así he comprendido que nada es por siempre Las cosas más lindas llegan y se van Pero es tan difícil comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento no puedo arrancar Y hoy voy caminando un poco despacio Me pesa el silencio y la soledad Buscando cariño, temiendo al desprecio Voy, voy por la vida tratando de unir Después de un avión duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar oyendo una voz Que habla sin sentido buscando el olvido Después de un adiós Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida tratando de unir Después de un avión duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar oyendo una voz Que habla sin sentido buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Por nada cambio Lo que tiene en tus ojos Ni la ternura De tu buen corazón Sé que no soy el mejor Pero si el que te quiere más Por eso me gusta tanto Lo que me das Pero no sigas Enojada conmigo Hoy es un día De reconciliación Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte Hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos Pensando en ti Los besos que pedí Han marcado el camino De mi destino De mi destino Hoy es Voy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella Con ella quiero pedirte De mi destino De mi destino Hoy es Muy junto a ti Ven que te quiero bien Y a través de tus ojos Puedo entender que tú Me quieres también ¡Gracias! 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 Pero mañana, hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió de carne, acepto mi derrota, sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió de carne, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido ¡Oh! 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 Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche para vivir una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo aquí ya no hay amor Yo te levanto cada noche para vivir una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Y si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Yo te levanto cada noche para vivir una mitad Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Todo es igual Si no se está enamorado Si no tienes a tu lado algo especial Motívate Alza tus ojos y ve Que el cielo es grande Del corazón Deja las puertas abiertas Cuando el amor esté cerca Sonriente Motívate Alza tus alas y ve Hacia esa estrella Sea tu manera Y busca lo que sabes que te hará feliz No puedes resistir Sabes a dónde ir Así, así tus años Alguien en el mundo pregunta por ti Nunca será un error Si lo haces con amor Resintemos Tienes buenos sentimientos Dios está en cada momento de tu ilusión Motívate Más que se opaque tu voz De sufrimiento Motívate Motívate Tienes buenos sentimientos Y busca lo que sabes que te hará feliz No puedes resistir Sabes a dónde ir Así, así tus años Alguien en el mundo pregunta por ti Nunca será un error Si lo haces con amor Si lo haces con amor Con mi papel Deja la tensa vida Pero retando a la criadina Va muy temprano Para luchar por el pan del día Ve con indiferencias Las imprudencias De mucha gente Pero en su mente Tiene presente Solo a su familia A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? Y que cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Al regresar a casa Vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa Que ya lo espera Vuelve a caer cansado Agradece a Dios Que bien ha llegado Solo la noche Sabe los sueños De ese cualquiera A que pobre Juan A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantinas se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantinas se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? ¿En qué cantinas se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Y olvídate de mí De veras estoy cansado De que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones Para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto Pero es un cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida me rico Pero con lo que yo gano Tuya penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo Te haga su vida Todo le flasca Con el tiempo tú sabrás Esto ha sido lo mejor Y es pronto a tu nuevo viejo Y en este beso Sin mucho amor Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida me ricos Pero con lo que yo gano Tuya penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo Te haga su vida Como le flasca Con el tiempo tú sabrás Esto ha sido lo mejor Y es pronto a tu nuevo viejo Y en este beso Sin mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo Te haga su vida Como le flasca Con el tiempo tú sabrás Esto ha sido lo mejor Y es pronto a tu nuevo viejo Y en este beso Sin mucho amor Y te puedo hacer feliz Y tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo Te haga su vida Como le flasca Y te puedo hacer feliz Y te puedo hacer feliz Y te Laur powiedział